Buenas tardes, te venimos a hacer una entrevista sobre la equidad de género. La primera pregunta es, ¿alguna vez has sido discriminada por el hecho de ser mujer? No. ¿En qué situación es? Yo no he sido discriminada, en ninguna, hasta ahorita. Pero hay personas que sí han sido discriminadas por ser mujeres, pero yo no. ¿Has sentido alguna vez que tienes menos oportunidades de desarrollo profesional debido a tu género? Sí, porque siempre es así, siempre los hombres, bueno, en estas épocas igual ya no, porque ya las mujeres también tienen los mismos derechos. Pero antes sí, antes era que los hombres siempre, pues que les comentaba hace ratito que los ingenieros, por ejemplo, a veces una mujer que es arquitecta o ingeniera, no la toman igual en cuenta porque ser mujer, porque piensan que es más del que el hombre, y siempre las discriminan laboralmente, exacto así, en el ámbito profesional. ¿Consideras que siendo mujer tiene los mismos derechos sexuales que tu contraparte? Sí, los mismos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque ya, bueno, decíamos que las mujeres tenemos también derecho de elegir lo que queremos para nuestra vida, y entonces tenemos los mismos derechos que los hombres, de elegir por qué y para qué. ¿Consideras que siendo mujer tiene los mismos derechos reproductivos que tu contraparte? Sí, tenemos los mismos derechos porque soy libre de elegir si quiero o no quiero tener hijos, cuándo los quiero tener, y cuántos quiero tener también, tenemos los mismos derechos de elegir y los dos, hombre y mujer, es lo mismo. ¿Consideras que siendo mujer tiene los mismos derechos familiares que tu contraparte? Sí, sí, porque siempre así, la mujer y el hombre deben de, como que son como un complemento para una familia, ¿no? No siempre es como que el hombre manda y la mujer obedece, no, los dos mandamos, o sea, los dos debemos de ayudarnos para dirigir una casa, entonces tenemos los mismos derechos. ¿Alguna vez has sido víctima de violencia física o psicológica en tu familia o fuera de ella? No, nunca. ¿Crees que fue el hecho de ser mujer? ¿Tuvo que, tuvo que ver con eso? Tuvo que ver con eso. Bueno, como yo no, yo nunca, pero a las personas que sí, sí tiene mucho que ver el hecho de ser mujer, porque siempre así como que si llegas tarde es porque, ay, eres mujer, y entonces el hombre de la casa es el que debe de llegar tarde, y la mujer debe de estar temprano, o eres mujer y no debes de salir, y el hombre sí tiene derecho, y la mujer no, en esa parte sí. O le pegan a la mujer más que al hombre, ¿no? Si le hace algo mal el hombre, es así como de, ay, ¿por qué lo hiciste? Si a la mujer, ay, ya la discriminan o sufre violencia por ser mujer. ¿Consideras que tienes el mismo derecho político y participación social que tu sexo opuesto? ¿Por qué? Sí, porque los dos tenemos derecho de participar, tenemos voz y voto, y tenemos derecho de hablar y de opinar y de expresar tu participación, pues en lo político también. Entonces es lo mismo, un hombre y una mujer siempre tienen los mismos derechos. Bueno, pues gracias, eso fue todo. Gracias a ustedes.